Les llegó otra primavera en el patio de los duraznos Vino a decirme hoy el viento cuando te estaba pensando Viene a acariciar las hojas que le nacen a las ramas Y a la hiedra y los rosales Y a la flor de esta semana Ya llegó el soplo temprano de los otros días que el cielo Tiene cosas que contar sobre los pájaros y el vuelo Han estado deviniendo aquellos frentes torrenciales En lloviznas pasajeras Si en tus pupilas la tarde dice y dice no me olvides Cuando dices no me guardes No me tengas, no te vayas, no te pierdas, no me extrañes Los duraznos en el patio, las naranjas en la mesa Brilla verde el limonero de fortunas y promesas Hay un dejo de sonrisa en cada botón que florece Y en tus labios de ciruela De una fruta que se muerde Primavera el viento sopla y el día nace más temprano Jugan bilias que se mecen a los giros de la mano Ha llegado el tibio aliento con la brisa cadenciosa Que agita a la margarita Cuando no juega en la rosa Y me acuerdo de tu risa Revoloteando en las sombras Que se oculta y se revela Maravilla y mariposa Hay un trino repentino De una garganta canora Hay destellos y zumbidos Y un rayo que el sol demora Todos saben que ha venido Primavera a la ventana Con su aliento a pasto y trébol Repicando tu llegada Que así ha sido pareciera Todo desde que empezara Pareciera que te pienso Desde ayer hasta mañana Lo que hoy es lo que haya sido Lo que venga Porque falta para el patio Sol y lluvias Una buena temporada Y el roce de tu mejilla Dulce como la manzana Para mí que andaba triste Y te esperaba Y te esperaba Brilla el sol Y el viento sopla Las nubes llueven Y se van Se van Se van Hay un aviso En cada flor Cada hoja De las dichas Que vendrán Serán Te meces en las ramas Te acunas en el viento Y asomas por la ventana Liberando al pensamiento Traes perfume por la noche Y te iluminas de mañana Traes tonadas y canciones Que se esconden en la almohada Primavera, primavera Quédate aquí para siempre Con sol y con luz de luna Desde enero hasta diciembre Sé el final de lo que ha sido Sé principio permanente Toda lunes Al crepúsculo del alba Que amanece Brilla el sol Y el viento sopla Las nubes llueven Y se van Se van Se van Hay un aviso En cada flor Cada hoja De las dichas Que vendrán Serán Serán Se van Se van Serán Serán Se van Se van Serán 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 Unos buenos cigarros, mi agüita y mi libreta Para empezar contando el rumbo en mi planeta Abril está en un tercio de la Semana Santa La ciudad y las calles, tranquilas se relajan Se observa y se discute, se planea y se fraterniza Se forman relaciones, otras que se terminan Entre amores y extraños, entre hijos y vecinos Y todos los parientes, y todos los amigos Calderón se despide, la guerra se nos queda Raro quien pisa firme, mientras la paz no es nuestra Soluciona esta vida, las fes que se proponen La mejor es la mía, y que me la perdonen Se acercan elecciones, otro asunto importante Si haciendo como siempre, salimos adelante Sucede que un nacional de aspirantes se avecina Se espera por la patria en los comicios manos limpias Así se avista México, por la Semana Santa Del año 2012, de tantas desconfianzas A ratos los problemas, se van de vacaciones Llevándose a lo lejos, días de preocupaciones Se come si se tiene, si no pues se consigue Porque hombre que no coma, ni modo de seguirle Las calles son el sueño, del automovilista No encuentro al cerrajero, ni ha vuelto mi dentista Con esta me despido, recuérdeme contento Para cuando el camino, me tenga en juramentos Comenzaré este lunes, sin otra salvaguarda Que perseguir tu boca, toda la otra semana Si el viento esta noche es soplar hasta donde no he vuelto Seguro visita tu puerta y se invita a dormir Seguro que queda atrapado en un mundo sin tiempo, sin dolor Y habita contigo a su lado, una vida de flor A cada instante, a cada día Y te desviste en las noches y en las mañanas te espían Y te devuelve los roces de tu piel junto a la mía En la última entrega de amor Mi mente en el viento visita y repite momentos Que son un tesoro de dichas que tengo de ti En ellos te encuentras sonriendo y mostrándome el mundo que haces para mí Así que a soñar ser el viento en tu piel aprendí Para enredarme en tus cabellos Y a arroparte con mis manos para colarme en tus sueños Y a ser de invierno o verano y como el viento en esta noche Sueño y busco, sigo y voy Soy el viento que te sigue en un jardín verde a una tarde Mientras tus descalzos pies vienen y van rondo feliz Soy la trova que emprendió su más festiva serenata Soy la brisa que tu mano rosa y se sabe de ti Soy la brisa que tu mano rosa y se sabe de ti Aquí frente de esta ventana tomando el pretexto De que anda un febrero catorce en la proximidad Quisiera poder encontrar la canción Más bonita que pueda escribir para ti Que siempre sepas la luz que traes a mis días Como hacerte un resplandor Que esa vez te probador de manos Vivas que te canta Que esta noche te levanta Porque no puede dormir así sin ti Sin tu calor Que habita y vuela en el viento Que has ducado al rey de luz Bajo el sol que guiña un ojo en esta tarde De polvo y camino Vengo con el paso retomado de quien se vuelve a parar Voy de un reino a otro y al resguardo de sus valles me divino Vengo desde lejos siempre y nunca estoy donde debiera estar Soy el último siguiente al ir primero Y el que canta así en la vida su canción Digo porque luego se me pierde el horizonte Cuando pienso en todo lo que ha sido Luego tengo y teniéndolo todo que mudarme de estación Vengo a intentar hallar Eso que anhelo y que imagino No podría ser de nadie Y aún así estarías conmigo Pero encuentro en tu mirada El preludio otra canción Que me llevaré hasta donde no se nada Y que se yo Si tan solo soy un pájaro Que te ofrecio su amor Como dice el verso en tierra extraña Solitario y peregrino Sigo testarudo estos senderos viejos y áridos que ves Luego te decides Ay me sigues Dice el viento desperdino Y lo sigo posponiendo Y siento que hasta dejo de crecer Si llevo años descifrárselo a esa sombra Del que canta Si en la vida esta canción Que sería de mi Si no reclamo otro lugar Con ojo atento y con el paso vivo Como me podría llamar un hombre Si abandono así razón Si he de encontrarme haciendo más Para notar que existo Si cuando acaba el día No es siempre como había previsto Y si tú así no me quieres Y si no me esperas más Y si el aire de mi ausencia No se puede respirar Si te llevas tus amores Que si no eran para mí Ni que más decir la suerte Del día que nos conocimos Y que más Que este camino Que me trajo Que me lleva Y me paseo Por aquí Si te llevas tus amores Y que más Que me trajo Se ve un hospital donde dicen que no se marchitan las flores Recuperan sus colores y vuelven a respirar Se ve un hospital en donde un rosal blanco recuperó el tono Y un ruiseñor triste ha vuelto a cantar Hace tiempo que vengo yendo a hablar a media voz y en secreto De la existencia de un reino como no se oyó contar Dices el rumor que hay un hospital que sanó al que estuvo enfermo Y anda bien lo que otro lado hubo mal Andará cerca del río, jugará dentro de mí Se alzará atrás del estío donde oí el agua reír En lo profundo del bosque lo hallará quien mire bien Siga los trinos este atardecer Yo sé de un hospital en donde dicen que no tocan tres estaciones Ni discurre el tiempo tal y como ocurre por aquí Y unos dicen que se ha formado de historias y otros dicen sueños Yo creo que es alguien que siembra un jardín Hay un hospital escuche decir de libélulas y abejas De vecinos de pareja si a cuanto quepa nombrar Hay un hospital donde dicen que todos los que se aman sueñan Para siempre juntos un tiempo más Hay dicen sí que el tiempo ahí seguro anda al revés Pues se afirma que convierte en juventud en vejez Dicen que se vuelve a tener lo que un día se fue Lo que se sabe se espera y se ignora de ayer Yo sé de un hospital en donde dicen que se van sumando los nombres Y que le rodean la escarcha y una eterna aura invernal Yo sé de un hospital en donde dicen que todo mal se desvanece Pero nadie vuelve de ese lugar Pero nadie vuelve de ese lugar Y que se alabece Música Un pájaro me espía desde atrás del tronco de un árbol Luego tres y el bosque empieza a tener ojos por doquier El suspiro del viento se desliza susurrando entre las hojas Que el rico antifaz del valle invita a ver No me digas que me quieres Ni me des de lo que no has probado que aunque me quedara ver No eres once llaves era lo que yo partí buscando No eres tú ni soy la abeja para tu pequeña red Las hojas son alfombra de oro Y un camino largo es y será ese por donde me llevas Si no sabes ir La tarde se torna en noche y como no tomé un atajo Me sorprenderá la oscuridad sin nada que venir Tú me dices que me piensas y a medida que me engaño invento amores Que perduran a pesar de ti y de mí Pero solo es un hechizo y la fortuna y el acaso Se han encontrado hoy del brazo en una torre de marfil Vamos a jugar a escondernos en el bosque Y al final que cuente si quiere hasta cien El ruiseñor vamos a jugar al juego del atajo Y el que lo halle pronto acabará empezando el diante en sol Para la tarde que ha tendido a recostarse Y sus encantos se disfrazarán de intrincado jardín Que desciendan de su torre la fortuna y el acaso Y que una cómplice sonrisa se den para despedir Será que algún encanto extraño tiene sobre mí el estaño evocador de esta mañana gris Que la nostalgia me aprisiona y el silencio se apersona de mi boca al mencionar París Tendría que imaginarte al lado de la torre Eiffel O visitando los parques y el tren Adelantando por las calles y abundándote en detalles Que me darías entre besos el día de tu regreso Abril es una flor, seis pétalos Y amor que viaja y se mira a lo lejos Es la postal de una avenida Que atraviesa sorprendida Entre el juego del viento en tu pelo Te puedo ver con tus zapatos nuevos Llevando al hombro tu bolso de piel Y la luz verde le da el ciga Un auto que arrancó y no has visto No sé si sonarán tus pasos acompañando tu brazo de otro brazo que te guíe en París No sé si volverás ligera como el sueño que te lleva y te hace ver lo nuevo más feliz Si veo una lágrima en tus ojos al decir adiós Sería la que imagino por los dos El mundo que se abre a tu puerta deja la ilusión despierta Y al doblar en una esquina la brisa parísina Y todo un mundo que te espera y el que espera desesperar Aplicándole cuerda a un reloj Que igual se adelanta o se atrasa conforme los días que pasan los ocupa la imaginación Tendría que imaginarte al lado de la torre Eiffel O contemplando unos cuadros en Louvre Adelantando por las calles y abundándote en detalles de sabores, aromas, colores Y tanto que habrá tiempo de que mires bien Y tanto que habrá tiempo de que mires bien Y tanto que habrá tiempo de que mires bien La criminalidad no es totalmente inexistente En México conviene que la muerte de la violencia en México Son las reglas por el Instituto Nacional de Estadística Para los mexicanos, el 2011 fue el año más violento de los cuatro únicos En el momento en el que empieza la crisis de la violencia en México Coincide con dos eventos importantes En Estados Unidos termina la prohibición de armas de asalto Que había sido instaurada por el presidente Clinton Y eso dispara el mercado de armas de asalto Y especialmente dirigido hacia la guerra Hoy vino de la tele Como de cualquier informe más De lo que está ocurriendo aquí en el México del 2011 Que cuelgan asesinos Un edicto Sobre un cementerio en ruedas Y me tiene con conflictos desde entonces Pues se proclaman dueños de la plaza Donde ningún otro infunde más terror Y acusan otros grupos Y a gobernadores De pactos secretos con los gringos Y a mí me confía un amigo Que ya mañana mismo se consigue una pistola Que ya es cosa de tirar para vivir Que no piensa ponerle a nadie Fáciles las cosas dice Yo voy a defenderme Yo no me voy así Que si su vida viera amenazada Se las iban a ver con gente armada Estamos completamente decididos A recuperar la seguridad La autoridad Y el orden en las calles Y en las plazas del país Y la violencia es un problema social y político Y esos problemas no se resuelven con represión Y fíjate nada más Cuando llegas a esos puntos Es que tal vez el que pueda Se ha dicho que acabar con la ignorancia La violencia del consumidor En vez del traficante Solucionan de verdad Pero hay quienes trafican Y otros secuestran y matan Para probar lo que creen que hay que probar ¿A dónde está esta vez un buen consejo? Si la paz tiende hacia aquellos Que la pueden mantener Si un hombre quiere ser un hombre Y ya no más cordero Pareciera un acto de valor Y de dignidad también Quisiera yo poder ver más allá de lo aparente Para probarme a cantar por la razón Y es que nunca cesó la venta De estupefacientes Aunque es un día más que avanza La violencia en la nación Y me dice un amigo Que busca una pistola Que ahora es cosa de tirar Para vivir Que no van a quitarme La vida sin que haga yo algo Dice Yo voy a defenderme Yo no me voy así Garanticen escuela y trabajo Para todos los pobres Que la violencia se disminuye Los principios de la violencia Ya han sido determinantes Precisamente para la construcción de sociedades En un momento de país Como el que vivimos Es muy relevante escuchar Nacer en la pobreza en este país Significa en la mayor parte de los casos Morir en ella Muéstrame esa foto del abuelo Donde está con la guitarra Nos mira desde otro tiempo Y pone ese acorde de do Mejor trae todas las otras De tu infancia De tu boda Tu primera comunión Una donde te pusieron elegante Pantalón corto y tirantes Para hacerte retratar Aún recuerdo cuando yo era niño Mi incredulidad De ver en él Al que tengo por mi papá Hacen que se vea La vida como un árbol Y que las tormentas huyan Tierra adentro echando flor Solo queda la inocencia del principio Y en tus ojos miro al niño Que se ve desde el Señor Donde vestes de tus veinte En la oficina La lente que de repente Trajo algo de ti hasta hoy Cuando en la azotea Estás entre tus hermanos Y no vayas a olvidarte La reunión del comedor Esa donde están ustedes Cada cual Con sus asuntos y pendientes Cuando los captura un clic Ya imagino conversar Con los muchachos que Se sientan a esa mesa Lo que estamos viendo aquí Ratos y dos ya Sueños, momentos, pausas Que desfilan, se detienen Y nos miran parpadear ¿Quién podría decir que soy yo? Este a quien cargas Y esa muchacha contenta Y jovencita es mi mamá Se alimenta la sonrisa prometida Con la distancia entendida Y todo así encuadra mejor Se nos va en conversaciones Y promesas De planes que aún no se empiezan Y ese chiste, otra canción Pasa el tiempo Y se prolonga la velada Hasta que se ha hecho muy tarde Y ya se tienen que acostar Me despido y salgo A la noche estrellada Y de regreso hacia mi casa Me entretengo en el camino Aficionado a recordar Caz en la noche Y de regreso hacia mi casa ¿A dónde estás ahora que la noche me devora? Repasando el fin del principio otra vez Si pudiera alcanzarte a donde quiera que te tardes Con las palabras que te hicieran volver Para no soltarme a tu mano tan pronto Para no dejar que un día te vuelvas a ir Para detener el tiempo por el tiempo que decidas Si quisieras detenerlo junto a mí Abate la esperanza cuando todo lo que alcanzo a pensar Es que espero que oigas la canción Porque me ocurre contigo que el solo haberte sabido me hizo Conocer que eres real como el sol Que ante mí estuvo alguien a quien nunca he visto Y a la vez alguien que espera y busco yo Porque no llego a entender que estar contigo fue un instante Y cuántos ratos se ha llevado hasta el día de hoy Si te vuelvo a ver No deberé soltarte para no sentirme así No puede ser peor que este estar aquí y estar sin ti ¿Cómo te puedo hallar si no vuelves a mí? Y vuelvo a ver que Si fuera diferente y no te hubieras sido yo Lo tendría que buscar ya más sino en tu corazón Que el mío lo llevas tú Es el momento que te vio La noche se termina con mi anhelo golondrina Y sobrevuela un rastro de ilusión que huyó Como hacen ciertos sueños cuando quieren ser más Grisueños que el mundo que amanece alrededor Otra noche más que acaba y la que espero Porque el día me traiga un eco de tu voz Pero ya ves como inútil desespero Llevo de ti tan solo un nombre y un adiós Daram, 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 daram No te vayas Quisiera hablar de esa razón para la plenitud Sin que tenga que echarle la culpa a la juventud Para que uno siempre quiera vivir, ¿qué habría que hacer? ¿Y qué podría hacer a lo que se va a soñar volver? Así que te prometo que si hay algún secreto Que me regreso a ti, es la felicidad que encuentro Yo quiero, quiero, quiero decir lo verdadero Tú tienes mi felicidad Siempre supe que llegaría el momento de saber Que existe algo más de lo que me estás dando a entender Es algo que tú sabes que te pasa como a mí Y aunque lo disimulas no lo dejas de sentir Revélame el secreto Revélame el secreto Revélame el secreto Revélame el secreto De la felicidad Tú tienes el secreto Tú tienes el secreto Dame tu secreto Pláticalo en secreto Pláticalo en secreto Y ya Amén Amén Agén Agén Yo sé que ocultas algo y no me lo quieres decir Y te entretienes y sonríes sin hacérmelo oír Pero es preciso que me digas dulce corazón Pues vengo a son sacarte a besos esa información Revelame el secreto Revelame el secreto Revelame el secreto de la felicidad Revela tu secreto Dame tu el secreto Me si o no tu secreto y ya Revelame un secreto Dímelo un secreto Yo quiero tu secreto De la felicidad Indica tu secreto Predica tu secreto La dica tu secreto y ya Se va Se va En la zona fumadora Tengo que echarme un cigarro aquí Lejos de los demás Y me decoran las cajetillas Con muertos, fetos, tumores y otras formas de acabar ¿Y quién les dio permiso a decidir cómo deba morirme yo? ¿Por qué tendrá que suceder? De veras puedo con muchas cosas Pero algo que no soporto es otro abuso de poder Ayer me obligaron a tirar Ayer me obligaron a tirar El abuso del poder El abuso del poder es la ignorancia La ignorancia es ese abuso de poder Y en los medios nada Solo información cuidada Para que tengamos juntas Ignorancias con poder Hacen que elijamos presidente Porque al cabo manda A quien la mayoría determinó Pero quien quedó desde un principio Dijo que ganaba México Y se nombra vencedor Y resulta que si se equivoca A quien va a rendirle cuentas Que le pueda cuestionar Con Trife y Televisión compradas La patria está limitada A lo que quieran informar El abuso del poder El abuso del poder ¿Cómo aguantas tanto abuso de poder? ¿Cómo le haces cuando estallas? ¿Ahora quién la va a pagar? Qué vergüenza verlo oír Si se queda igual Si se queda igual Adiós carita de arroz Que mi corazón presente Se despide como hemos venido haciendo Desde siempre Y avísame cuando estén Haciendo los frutos de alrededor Así como siempre avisas Cuanto de lluvia, cuanto de sol Para oír tu voz Tú sabes por qué lo has visto De las otras madrugadas Pero aquí a donde vayas No todo andaba previsto Siempre hay tanto que anda un paso Por delante de nosotros Y tú hallas a todo el modo De salir limpia Pensando bien y haciendo mejor Queriendo a quien bien te quiere Y a quien no te quiere Carita de arroz Tú tienes esa cordura Que había en la abuela Diciendo a quien hierra el paso La verdad sin que le duela Dinos por qué siempre falta Claridad de a cada rato Fáltase quien diga grato Lo que hay que aprenderse bien Porque aunque el mundo sea ingrato Quieres llegar a los cien Afanes en la mañana Refranes desde temprano Me dices que me acompañas Como niño doy la mano Y cuando ya todo es fácil Para un paseo matutino Me cuentas un cuento chino Y te ríes de mí Cuando yo sentí que era puro amor Así me pusiste sal en la azucarera Cuando nadie te miró Adiós carita de arroz Ya me vengo despidiendo Me acuerdo cuando te quedas así Nada más sonriendo Mirando que vamos solos Cada quien con sus maletas Y tú predices cometas Y buenas suertes a todos Seguro que te aconseja Algún pájaro en la oreja Y luego aunque uno anda lejos Por más que vuelo Y a donde voy Resuena tu voz Naranjos y limoneros Para la tos Que te vaya bien Carita de arroz Fue una noche oscura como esta Cuando me vino una inspiración De repente empezó a sonar En mi el son sonete De una canción Tropical usa y rumbera Picante y buena para gozar Así que encendí la lámpara Para pararme y para apuntar Así que encendí la lámpara Para pararme y para apuntar Y tú que me decías O yo apaga la lámpara No puedo dormir Si no apagas la lámpara Siempre estás leyendo Apaga ya esa lámpara Que me despiertas mi amor Así que apagué la lámpara Y me dispuse ya a descansar Me acomodé con la almohada Para dormirme hasta despertar Pero sonaba en mi mente Más persistente Llevando el son Un ritmo desobediente Que preparaba una introducción Un ritmo desobediente Que preparaba la introducción Así que empezó a sonar Un saxofoncito Rumbero y bonito Como el carnaval en Veracruz El tumbao que le pone el bajo Y el estropajo de un raspador Rasposa te dicen Huido así como las claves Que entre un pianito platicador Llevaré mi mente al ritmo Y tanto instrumento No pude más Se comenzó a sacudir en mi mano Una maracal compás Así que empezó a menearse en la cama Un tiempo muy suavesón Que tú de pronto callaste De un manotazo sobre el colchón Que tú de pronto callaste De un manotazo sobre el colchón Sabe lo que tengo yo que hacer mañana Tengo que pararme temprano mañana Tú también te vas a trabajar mañana Duérmete en paz corazón Un chingado Un chingado ¡Ay papito! Ahora sí te vas a dormir Un chingado Así que estuve pensando Es caprichosa la inspiración Soñé con mi obra maestra Pero nunca apunté esa canción Soñé con mi obra maestra Pero nunca escribí esa canción Y tú que me decías Apaga ya la lámpara Apaga ya esa lámpara Apágate la lámpara Se apaga esa lámpara Apaga la lámpara papi Apaga la lámpara ya Apaga la lámpara aquí Apaga la lámpara acá Apaga la lámpara Apaga la lámpara papi Apaga la lámpara ya Apaga la lámpara aquí Apaga la lámpara acá Apaga la lámpara papi Apaga la lámpara acá Apaga la lámpara aquí Apaga la lámpara acá Gracias. Gracias.